Presenta ANCAP Sarandí del G. Que no se revistan con ropaje ajeno a aquellos que hoy están haciendo política representando al Partido Nacional. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Bueno, tenemos mucho material para compartir a lo largo de los distintos micros informativos de noticias del G. Ya que estuvo la presentación de la lista 1971, que lleva a José Manuel Rizo a la Junta Departamental. También estuvo presente su candidato a la Intendencia Raúl Licandro. Se presentó también la lista 3609, que lleva a Guillermo Píriz a la Junta Departamental. Y estuvo presente también la postulante a la Intendencia Laura Valdenegro. A esta lista también la acompañó el actual diputado del Frente Amplio, Martín Tierno. Estuvo haciendo visitas la Edil Inés Colina, también parte de la juventud de esta lista. Santiago Casuliaga realizó volunteadas con sus adrentes en toda la ciudad. Además, tenemos para presentarles la visita de Juan Sartori, que hizo una recorrida donde Lugarriega le pudo plantear en situ distintas problemáticas que hacen a la ciudad. Más tarde se hizo presente en la presentación de la lista 11, que a nivel local lleva a Juan Carlos Torres a la Junta Departamental. En fin, tenemos mucho material para presentarles a lo largo de esta semana. Pero comienzo tiene las cosas. Nos vamos a referir a declaraciones en un acto desarrollado por la lista 3609 del actual diputado Martín Tierno. Allí pidió que el Partido Nacional no se vista con ropa ajena. Que muchos de los emprendimientos que hoy se están concretando, fueron gestionados en el gobierno del Frente Amplio. Allí, por ejemplo, habló de la Ruta 6, de la Ruta 14 y también del vivero de UPM. Que los últimos emprendimientos que llegaron a Zarandía en sí, llegaron de la mano del gobierno del Frente Amplio. La Ruta 6, por más que hubo problemas de construcción y demoró mucho más de lo que tendría que haber demorado, vino con una propuesta del Ministerio de Transporte. La Ruta 14 vino con una propuesta del Ministerio de Transporte del gobierno del Frente Amplio. El vivero que se va a hacer acá, vino gracias a que el Frente Amplio y el presidente Tabaré Vázquez, pensó, ya que estaba la oportunidad que se abriera una segunda planta celulosa de UPM en el interior, pensó en darle posibilidades de desarrollo a la zona más deprimida que tenemos en el país. que es la zona centro y noreste de nuestro Uruguay. Y gracias a que se cristalizó esa idea, que se firmó un entendimiento con la empresa UPM, se están desarrollando hoy diferentes obras relacionadas a la empresa, que están generando miles de puestos de trabajo y que acá también va a haber derrame en Zarandía y sí, porque este vivero ya estaba pensado desde un principio. Si bien todavía no se había hecho la firma del acuerdo, en la primera propuesta estaba pensado el vivero. Es decir, que no se vistan con ropaje ajeno aquellos que hoy están haciendo política representando al Partido Nacional. Y bueno, algo que de concretarse podría ser una mala noticia para Zarandía en sí. Tiene que ver con el liceo nuevo, el nuevo liceo. Bueno, Martín Tierno dijo que hizo un pedido de informes a la OPP y al Codicen, para ver si dentro de esos recortes, bueno, está la eliminación del proyecto para Zarandía en sí. Y para cerrar le voy a dar lamentablemente una mala noticia que este gobierno actual va a generar en Zarandía y sí. La comunidad de Zarandía y sí viene peleando por el liceo nuevo hace muchos años. Nosotros también intervenimos en varias oportunidades. Se puso en la propuesta del paquete 4 de PPP de la Educación Pública. Impulsada por Neto, el expresidente del Codicen. Por lo que sabemos, hicimos un pedido de informe al Codicen y a la OPP, pero todavía no nos han contentado. Pero ya tenemos noticia que lamentablemente toda la OPP 4 de Educación Pública la van a bajar por los recortes que está haciendo este gobierno nacional. Así que cuando tengamos la confirmación de este tema, por supuesto que lo vamos a comunicar, pero creo que son de las cosas que no deberían pasar. Si el Uruguay está con problemas económicos como está la región y como está el mundo, podemos acceder a los préstamos que dijo Pedro, que dejó el Frente Amplio acordado con la comunidad financiera internacional y hacer un esfuerzo para que este tipo de proyectos que hacen al desarrollo de las comunidades, a la educación y a la mejora en la calidad de la educación del interior profundo, no se han bajado porque tenemos que llegar a un número que se comprometió el actual presidente de la calle en campaña electoral cuando habló de un recorte de 900 millones de dólares por año que nosotros dijimos en campaña que no lo iba a lograr, que era un disparate y que iba a dejar de lado sobre todo proyectos relacionados a lo social, al educativo y que están directamente relacionados a lo laboral. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, Perfumería Nacional Importada, Minicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de becesa Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del sí, calidad higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del sí, envíos a domicilio llamando al 4367 9756. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Jauri 486, teléfono 4367 9799 o 099-367-876. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367 9039. Si tu sueño es cantar y tenés entre 15 y 30 años, esta es tu oportunidad. ¡Cantar me gusta! Llega el certamen que premia la voz duraznense. Inscribite, beneficia a una institución del departamento y gana la grabación de UDEMO, un videoclip y una sesión fotográfica. Informes e inscripciones en la Oficina de la Juventud 4362 1316 o al 092-221-950. ¡Llegó la hora de que brilles! Produce Oficina de la Juventud, Intendencia de Durazno. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel, cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. La actual Edil Inés Colina, y quien se postula también para la próxima legislatura, dijo que muchas veces las autoridades le falta comprensión sobre la real problemática de los vecinos. ¿Se comprometió a que cuando se presente un proyecto, hacerle el seguimiento? Y venimos tratando de cubrir todo lo que es el interior del departamento. Si bien nosotros vivimos en la ciudad, pero tenemos que tener en cuenta el interior que vemos que está bastante olvidado. Usted se está ejerciendo en la Junta Departamental. ¿Cuáles son los temas que le preocupan? Sí, ya hace un año que estoy ejerciendo como Edil titular y hay muchos temas. Digo, los que más nos preocupan son los del día a día que la gente nos viene presentando. Temas como el trabajo, la falta de trabajo, problemáticas barriales, mucha falta de comprensión a veces de las autoridades hacia los vecinos en sus problemáticas del día a día, temas de saneamiento, calles sin arreglar, cosas que se pueden ir tomando en cuenta, ¿verdad? ¿De qué manera? Y bueno, haciendo un seguimiento, que es lo principal, porque a veces digo justamente, se hacen los planteamientos, se proyectan las cosas o se plantean los problemas, pero después no se hace un seguimiento. Y la idea de la Lista 400 es plantear lo que es la problemática del vecino, informar, pero también hacerle un seguimiento para que esto tenga una solución. Y a nivel local, digo, ¿cómo está representada la lista? Bueno, sería... yo iría como primer edil, ¿verdad? Él es mi suplente, Alessandro Melarejo, que es el representante de los jóvenes de la lista. Y, bueno, después todos los compañeros de la agrupación, porque digo, Felipe Algorta, que es el líder de nuestra lista, no puede participar en las elecciones porque está participando en el territorio de UTE. Bueno, y los niños de Mevir 3 pudieron festejar su día gracias a la iniciativa de una vecina. Adriana Pintado se encargó de la recolección de juguetes usados en toda la ciudad y pudo hacer ayer la entrega a más de un centenar de niños del barrio. Su próximo objetivo es lograr una plazoleta para Mevir 3. Sí, la verdad que es una emoción bárbara porque no pensé tener tantos regalitos, por tanto jurirse. Y, bueno, viste que estando en casa, siempre hay que estar pensando positivamente. Y, bueno, surgió esta idea que tiré en el Facebook, la gente, la verdad, se ha reportado con todo lo que ha colaborado. La verdad que recontra, agradecida con todos, desde calamelo hasta juguete, pañales, de todo. ¿Cuántos chicos más o menos se van a haber beneficiado y poder disfrutar de este día? Las bolsas que preparamos son 100 y pico. Estaban destinadas primeramente para la gente de acá adentro, los niños Mevir, pero están viniendo de otros barrios, así que vamos a estar dando hasta la última bolsita de regalo o de golosina, lo que sea. Siempre estás pensando en distintas actividades, como, por ejemplo, aquellos almuerzos solidarios, ahora esto, digo, ¿qué meta te propones ahora? Bueno, a futuro vamos a luchar para lograrle la placita a los jurices acá adentro de Mevir, que tenemos un predio donde quedaron 10 viviendas de Mevir afuera, que no se hicieron por el tiempo que dio Mevir en cierre de obra. Y bueno, vamos a luchar por esa hora, para que los jurices tengan una canchita de fútbol y unos juegos para que chiven, para que no anden en la calle, si tengan un lugar de encuentro donde puedan pelotear y puedan divertirse. Y así mismo conseguir también unas mesas, unos bancos para las madres, para que tomen mate de tarde. Siempre hay que andar haciendo cosas positivas. ¿Qué necesitas para completar ese sueño? Bueno, arcos principalmente, aunque sean de caño, que nos sirvan igual para embutir, que nosotros igual los realizamos. Y bueno, y gomas, a las gomerías que quieran donarnos gomas, que nosotros las pintamos acá y bueno, y hacemos juegos en goma. Porque sabemos que los juegos son, la verdad que a veces son caros para realizar. Nos vamos. Seguiremos presentándoles mucho material en el transcurso de esta semana. Como siempre, desde las 7 nos encuentran únicamente en las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias.